¿Qué son los tipos de préstamos disponibles y cuáles son las ventajas de cada uno? ¿Qué son los tipos de préstamos disponibles? ¿Qué son los tipos de préstamos disponibles y cuáles son las ventajas de cada uno? El interés se ajusta una sola vez y permanece igual durante la vida del préstamo a RMS vinculadas a un índice o margen específico. ¿Qué son los tipos de préstamos disponibles y cuáles son las ventajas de cada uno? ¿Qué son los tipos de préstamos disponibles y cuáles son las ventajas de cada uno? Llame a Sergio Jaramillo Botero, Rialtor. Celular 239-541-6822. Oficina 239-440-4104. O al WhatsApp 239-6456017. A 30 años, durante los primeros 23 años del préstamo se pagan más intereses que capital, lo cual implica mayores deducciones impositivas. A medida que la inflación y el costo de la vida aumentan, los pagos de la hipoteca se convierten en una parte cada vez menor de los gastos generales. A 15 años, los préstamos generalmente se realizan a tasas de interés más bajas. El capital aumenta más rápidamente ya que los pagos iniciales incluyen más capital. ¿Puedo pagar mi préstamo antes del vencimiento? Sí. Al enviar dinero adicional cada mes o al realizar un pago adicional al final del año, puede acelerar el proceso de pago de préstamo. Cuando envía dinero adicional, asegúrese de indicar que la diferencia del pago se debe aplicar al capital. La mayoría de las entidades crediticias permiten la cancelación anticipada de los préstamos, aunque exigen el pago de una penalidad por pago anticipado. Para más información, consulte a su entidad crediticia. ¿Existen hipotecas especiales para los compradores de vivienda por primera vez? Sí. En la actualidad, las entidades crediticias ofrecen distintas opciones de hipotecas accesibles, que pueden ayudar a los compradores de vivienda por primera vez a superar los obstáculos que dificultaban la adquisición de una casa en el pasado. Ahora, las entidades crediticias podrían estar en condiciones de ayudar a los prestatarios, que no poseen una gran suma de dinero ahorrado para el pago inicial y los gastos de cierre, que presentan un historial crediticio pobre o nulo, que poseen una deuda a largo plazo importante o que han experimentado irregularidades en sus ingresos. Llame a Sergio Jaramillo Botero, Rialtor. Celular 239-541-6822. Oficina 239-440-4104. O al WhatsApp 239-6456-017. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!